Primero, quería agradecer a todos ustedes porque la Alianza Francesa son todos ustedes en realidad. La Alianza Francesa no pertenece a Francia, pertenece en Argentina, a Argentina, porque es una asociación argentina. Entonces, si hoy realmente hay una presencia, una amistad franco-argentina en Marcos Juárez, lo debe mucho a esta Alianza Francesa. Por supuesto, quiero también agradecer al Intendente y a todas las autoridades, a todas las otras asociaciones de Marcos Juárez, asociaciones educativas, culturales, porque finalmente la cultura es algo que se debe compartir. No pertenece ni a una delegación ni a una institución en especial. Creo que la cultura y la educación pertenecen a todos nosotros. Y hoy en día nos debemos felicitar de tener aquí en Marcos Juárez, gracias a 60 años de compromiso, una Alianza realmente excepcional. Yo tengo el privilegio de viajar mucho en su país. Hay, y le quiero recordar, 97 Alianzas Francesas en Argentina. 97 es mucho, es una de las redes históricas más importantes del mundo. Esto representa más o menos 15.000 estudiantes el año pasado. Y cada Alianza Francesa tiene su propia historia, tiene su propia legitimidad, tiene sus propios sueños, tiene sus propios embajadores. Y también toda su promoción de marketing y de publicidad. Eso es muy importante. Y lo que yo quiero destacar a Marcos Juárez en esta ocasión es este espíritu muy especial que hay en esta casa. Es una casa que cada uno se siente en su propia casa. Porque ofrecieron mucha gente y una gran parte de ustedes ofrecieron mucho de su tiempo, de su corazón, finalmente de su visión de un mundo amistoso. Y uno se siente muy bien en esta casa. Y siempre cuando visito la Alianza Francesa me doy cuenta que finalmente ustedes son los embajadores de Francia en Argentina. Todos ustedes, cada uno a su nivel, del comité, por supuesto, de la directora o del director, de los profesores, de los estudiantes y de todos los amigos. Creo que en este siglo muy complicado, usted sabe que nuestro mundo globalizado también tiene mucha dificultad a imaginar lo que podría ser la paz o un desarrollo equilibrado. Creo que la Alianza Francesa, a su nivel, ofrece esta visión de compartir realmente las cosas. Y es una parte de esta diversidad cultural inteligente, lo que yo llamo, porque el siglo de hoy será el siglo de los idiomas. Hoy en día no hay fronteras como antes. Nuestros chicos aquí presentes nacieron aquí en Marcos Juárez, pero algunos van a estudiar después, no sé, tal vez en Buenos Aires, tal vez después en Europa. En el futuro uno va a trabajar en Argentina, pero también otra oportunidad después en otros países. Con el desarrollo del turismo se va a necesitar también, por supuesto, dominar muchos idiomas. Además, creo que al momento que tenemos el cable en la televisión, el internet en nuestra casa, que tenemos un acceso más fácil a los aviones, que viajar es algo simple y no tan complicado, tenemos nosotros, padres de familia, una gran responsabilidad para ofrecer a los chicos la llave para entrar en este mundo. Y una de estas llaves es la educación y es también dominar idiomas. Aquí en Marcos Juárez usted tiene una parte de Francia, una parte de Francia que le permite preparar no solamente un futuro educacional, pero también de entender lo que puede ser un encuentro entre dos países y dos culturas. Entonces, realmente, felicidades a todos ustedes. Es un gran honor aquí de ver un intendente tan presente con todo su equipo, de ver una comunidad reunida para lograr algo importante al servicio de los vecinos. Y creo que es eso lo importante. No lo hacemos para nosotros. Lo hacemos realmente porque pensamos que hoy la educación, la cultura, y es un centro cultural. Van a apreciar esta noche una exposición de Luis Ugrá, aquí presente, que es también presidente de la Alianza Francesa de Alta Gracia. Es un centro cultural. No hay muchos lugares en este país que pueden ofrecer cursos de franceses, pero también un espacio abierto a los artistas, con una renovabilidad total, con una decoración hecha con muy buen gusto, porque cada uno llevó un obreto, cada uno pintó un fin de semana para mejorar las cosas, cada uno también compró o invirtió su propio dinero. Creo que hay que destacar esto. Y la historia de esta casa, que en un momento dado, 10 personas decidieron comprarla para seguir con su ideal, es decir, de tener una casa abierta al mundo y un puente entre Argentina y Francia, creo que hay que destacarlo también. Eso fue un esfuerzo cotidiano y con ustedes será un esfuerzo creo también para el futuro. Y como se dice en Francia, 60 años finalmente es poco, porque cuando uno quiere o cuando uno ama, siempre tiene 20 años. Entonces, felicidades a todos ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.